Laura Bosso ha dado que hablar con lo último que dijo. Tras su paso por gran hermano VIP, la presentadora dio su primera entrevista para responder lo que todos ansiaban saber hace tiempo. Es que su participación en el programa ha generado disturbios entre los competidores, pero además entre quienes se consideraban grandes colegas. Laura Bosso se sinceró en el viernes y conversó sobre su vínculo con Carmen Alcaide. Ambas manifestaron tener un estrecho vínculo de amistad, pero la convivencia dentro de la casa ha generado un importante conflicto entre ambas. Laura Bosso se pronunció al respecto y explicó el motivo por el cual su amistad se desvaneció por completo las últimas semanas. Nuestro vínculo era parecido al que tengo con mi hermana Susana, pero con el paso del tiempo se fue volviendo muy daniena. Nuestra amistad, comentó la ex concursante. Más tarde, Laura quiso hacer una reflexión sobre el tipo de conexión que estableció con Carmen el último tiempo dentro de la casa y expresó los vínculos danienos. Hay que pararlos porque eso es muy malo. Desgraciadamente, se dio ese vínculo, pero fuera de la casa. Vamos a ser amigas dentro de la casa. Me molestó mucho que apoyara lo de Albert y Mishael. Y allí empecé a pensar que todos estaban contra mí.